Se está demostrando la importancia, lo repito una vez más, de la fraternidad de nuestras familias. Insisto, reitero, la familia es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Vamos bien y mi recomendación por mi vestidura de presidente de la República es que sigamos las recomendaciones a la vez, los consejos a la vez, que nos están transmitiendo los especialistas de manera muy particular. Las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell es un agente con mucha preparación, es un científico, además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza. Además, él está apoyado por un grupo de especialistas, de científicos. Estamos hablando de investigadores, del Sistema Nacional de Investigadores, Premios Nacionales de Ciencia.